Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos para el examen? ¿Listos? Con nervios. No, eso es normal. Después, cuando uno se gradúa, se transforman en estrés laboral. Entonces, mejor vayas acostumbrando. Ok. Vamos a ver. Bueno, me disculpo por entrar hasta ahorita. La verdad que como les comenté, acabo saliendo de una reunión, entonces no me quedo chance de preparar todo el contenido ahorita. Y, pucha, qué feo. Me sentí ahorita. Me sentí como cuando ustedes hacen una tarea óptima ahora. Así me sentí yo preparando la clase. Pero lo importante es que ya está la clase. Está todo el material que traía para hoy. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios y, bueno, vamos a concluir con el tema de hoy. Vamos a ver la lista. La paso hasta el final. Empecemos con el tema de hoy. La lista hasta el final la podemos pasar. Entonces, vamos a ver. Recordatorio. ¿Qué vimos ayer? Ayer empezamos. Bueno, vimos lo que era, todo lo que era la resistencia eléctrica. Vimos lo que era la ley de Ohm. Bueno, la resistencia. Ok. José dice, Lee, que en mi periodo están fuertes las chullas. Por si tengo un programa de conexión. Listo, José, no hay programa. Ok. ¿Cuántos de ustedes son de afuera de Tuz y Alba? Son varios de ustedes que son fuera de Tuz y Alba. Yo soy de afuera. Ah, soy de afuera. Yo igual. Yo igual también. Sí, pero se fijan de las ventajas de las clases en línea, ¿verdad? O sea, que cualquier persona fuera de Tuz y Alba puede llevar una clase en línea. No tiene que estar, por ejemplo, viviendo a Tuz y Alba. ¿Cómo la hacen ustedes, por ejemplo, con las clases presenciales? ¿Cómo la hacían? Yo me había ido a vivir a Tuz y Alba. Sí, se iban a. Ahí alquilaban. Me imagino que alquilaban ahí una habitación, ¿verdad? O se iban a vivir con un familiar. Sí, entonces, bueno, miren las ventajas de las clases en línea. Por eso es que, no sé, yo quisiera que una vez que, obviamente, ya volviéramos a clases presenciales, por lo menos una sección dentro de la radio, una sección dentro de la imagen y una sección de la reconstrucción se irán por lo menos en línea. O sea, así virtual, a distancia, por lo menos una sección para aquellas personas que, obviamente, no son de Tuz o aquellas personas que sienten más ventajosos las clases en línea. Porque yo considero que hay varias ventajas de las clases en línea que no las tienen las presenciales. La primera ventaja es que están, o sea, la obvia ventaja es que están desde sus casas y pueden ver luego la grabación de la clase. Entonces, es una muy buena ventaja de las clases presenciales. No se tienen que andar moviendo. O sea, todas las ventajas de ir hasta la universidad, ¿qué ventaja? O sea, eso de que se andan exponiendo transporte público, eso de que andan aguantando hambre. O sea, eso no sucede en las clases en línea. Entonces, yo quisiera que por lo menos una clase, una sección se irá en clases en línea, fíjense. Un gran gasto en el apartamento. ¿Ah? ¿El qué? El gran gasto en el apartamento. Sí, y hay gastos. Hay gastos. Bastante hay gastos en alquiler, en habitación, todo eso. Y más cuando se toman la U y están pagando el apartamento. Y cuando, exacto, y eso es pérdida de pistos. Se debe botar el pisto, básicamente. Entonces, sí, yo quisiera eso, que por lo menos una sección se diera, o sea, virtualmente, por lo menos una sección. Otra se puede dar presencialmente, para los que quieran, que gusten la presencialidad, pero sí, por lo menos una podemos dar virtualmente. Vamos entonces a comenzar. Entonces, como les habíamos comentado ayer, habíamos visto ayer también resistencia eléctrica. Lo que era la resistencia eléctrica, que simplemente era la resistencia que apretaban los electrones. Y vimos que esa resistencia iba a depender del material. Si hablábamos de un material con poca resistencia, lo íbamos a conocer como conductor. Y aquí teníamos, por ejemplo, el cobre, el aluminio, el bronce, el níquel, oro, el doceno. Si tenemos una materia con resistencia intermedia, la vamos a conocer como semiconductor, que era el silicio, cerámico y selenio. Y si tenemos materiales con mucha resistencia, esos ya los conocemos como aislantes. Por ejemplo, la madera, el agono, el plástico, el vidrio. Pero, vaya, por ejemplo, se han fijado, por ejemplo, que los cables de luz están cubiertos de goma, por ejemplo, que están cubiertos de goma. O, por ejemplo, los guates, que coopera la gente del ENE. No sé si han fijado que son guates de goma. ¿Se han fijado en eso? O, vaya, sí, todo eso tiene su porqué, ¿verdad? Porque son materiales aislantes. Y vimos que algunos de estos materiales los utilizamos bastante en el área. Por ejemplo, el tusteno, utilizamos muchísimo el tusteno en los equipos de horología. Y van a ver exactamente dónde se ubica el tusteno. El selenio, también lo utilizamos muchísimo en los detectores de radiación. En la cerámica, también. Utilizamos bastante estos materiales dentro del área, en los equipos. Los equipos que utilizamos traen estos materiales. Entonces, después van a ver ustedes exactamente dónde se ubican estos materiales, cuál es la función que tienen dentro del equipo. Y van a ver eso más adelantito. Y la ley de Ohm. Vimos la ley de Ohm, pero lo vimos de una manera bien conceptual, porque era lo que nos interesaba. Y aprendimos de que si el voltaje aumenta, la corriente aumenta. Y eso es lo que nos decía la ley de Ohm. Si el voltaje aumenta, nos aumenta la corriente. Y si, por ejemplo, la resistencia aumenta, lo que va a ocasionar es que disminuya la corriente. Y entonces, en ese sentido, si no queremos que disminuya la corriente, se puede proceder a aumentar el voltaje. Y eso va a mantener una corriente constante, una corriente estable. Eso es lo que suele hacer. Si, por ejemplo, en un conductor se presenta mucha resistencia, lo que suelen hacer las compañías eléctricas es aumentar el voltaje. Bueno, lo que suele hacer es aumentar el voltaje para que no se reduzca la corriente que llega hasta el otro lugar. Entonces, es un aspecto que nos decía la ley de Ohm. Y empezamos a ver los imanes. Vimos que los imanes emiten lo que conocemos como un campo magnético. Recuerda, el campo magnético es, por decirse así, una fuerza invisible. Así cae muy bien, fíjense muy bien. De hecho, es una muy buena manera de empezar a ver, de pensar a ver introductoriamente el campo magnético como una fuerza invisible que está presente en los imanes. Y esas fuerzas invisibles las podemos ver, por ejemplo, cuando ustedes acercan unas limaduras de hierro, por ejemplo, que son polvitos de hierro a un imán. Y ustedes pueden ver que esas limaduras de hierro se acomodan al campo magnético. Y estas líneas, también habíamos dicho que estas líneas que salen del imán y que todo en su conjunto forma el campo magnético, a cada una de estas líneas las habíamos llamado líneas de campo. Habíamos dicho que estas eran las líneas de campo, pero ustedes ven una línea aquí, una línea de campo, otra línea aquí, otra línea de campo. Entonces, esas líneas que salen del imán las conocemos como línea de campo y todo en su conjunto, o sea, todo este conjunto de líneas que conocemos como el campo magnético. Entonces, Claudia, ¿iba a comentar algo, Claudia? No, Claudia, ok, Claudia, voy a desactivar su... Disculpe, Lick, disculpe, Lick, no la escuché, disculpe, Lick. Ah, ok, está bien, Claudia. Sí, disculpe. Listo, entonces, habíamos comentado, por ejemplo, que la Tierra era un campo magnético, un equipo de resonancia, un campo magnético súper potente. Ya ven ustedes ahí cuánto es la intensidad de ese campo magnético, pero bien, bien, bien potente. Y van a ver ahí lo bello de la resonancia magnética. Que, por cierto, la resonancia magnética en un inicio, cuando ustedes están aprendiendo, no es tan bella. Solo ya después, cuando uno entiende la resonancia magnética, aquí ya se vuelve bella. Pero al inicio, la resonancia magnética es una de las cosas más complejas que pueden haber en la arrología. Una de las cosas más complejas. Bueno, lo que vamos a ver ahorita es un concepto que llamamos inducción magnética. Fíjense muy bien, eso es lo siguiente. No sé si ustedes hicieron este experimento en su colegio, en su escuela, o se lo enseñaron en física 104. Bueno, eso va a depender. No sé si está esto en el plan de física 104. No recuerdo exactamente. No sé si lo han implementado últimamente. Pero el asunto es lo siguiente. Fíjense que un imán, un imán como el que está pegado en la refrigeradora de su casa, o un imán, por ejemplo, como... Bueno, un imán, ustedes, todos, creo que todos estamos asociados con lo que es un imán. Todos alguna vez hemos tocado un imán y todos alguna vez hemos visto lo que es un imán cuando lo acerca a un objeto metálico. Resulta que si vienen ustedes y acercan un imán a un conductor, en este caso digamos que sea un cabre de cobre enrollado, saben lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que se va a formar corriente. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Fíjense que lo que estamos viendo aquí es lo siguiente. Esta persona viene a reunir un imán y resulta que metió un imán a este alambre de cobre. O sea, lo puso justamente en el centro. Esto es un alambre de cobre enrollado. Esto, estos enrollados que ustedes pueden ver aquí es un alambre de cobre. Entonces resulta que esta persona lo que hizo fue meter un imán justamente en el centro del alambre de cobre y lo que se terminó creando era corriente. Y fíjense, o sea, así literalmente, esa corriente se crea. Se crea por el simple hecho de que pase un imán cerca. Y eso la vamos a conocer como inducción manética. O sea, ese fenómeno que estamos viendo así la vamos a conocer como inducción manética. Y a la corriente que se forma la vamos a conocer como corriente de inducción. Entonces vamos a ver, corriente de inducción. Vamos a apuntar aquí. Corriente de inducción. Es una corriente, es corriente, es corriente creada por, por el campo manético de un imán, por el campo manético de un imán. Fíjense muy bien. Y fíjense que la dirección de esa corriente puede cambiar en base a donde ustedes están moviendo el imán. Por ejemplo, si ustedes mueven el imán, o sea, desplazan el imán hacia adentro. O sea, me refiero yo hasta esa dirección, digamos que ustedes muevan el imán hacia acá abajo, o sea, hasta esta dirección. Fíjense que la dirección de la corriente va a ser esta. Bien, y se va a crear corriente que va a ir, voy a cambiar de color, vamos a ver, pongamos, sí, el color rojo. O pongamos, lo que se va a crear es corriente que se va a mover por todo ese conductor. Recuerde que un conductor enrollado, o sea, baja así como que fue de un tobogán con el que estuviera bajando. Así. Y entonces esa corriente se va a desplazar en esta dirección. Pero fíjense que de repente, si esa persona viene y emite el imán, moverlo hacia abajo, lo mueve hacia arriba. Lo mueve hacia arriba. Digamos que mienta hacia abajo, lo mueve hacia arriba. Fíjense que la dirección de la corriente ahora va a ser otra. Resulta que ahora la dirección de la corriente, o no sé si lo estoy diciendo al revés. Bueno, yo espero que lo esté diciendo en el orden correcto. No vaya a ser que lo estoy diciendo al revés. No, no, sí, sí. Fíjense que si lo mueve hacia arriba, entonces la corriente va a tener esta dirección. Esta dirección, vean ustedes cómo cambia la dirección de la corriente. Vean ustedes cómo cambia la dirección de la corriente por el simple hecho de que esa persona se la antojó mover ese imán hacia arriba. Entonces, eso es algo interesante que sucede con un imán. Un imán es capaz de crear corriente. Un imán, bueno, el campo magnético de un imán es capaz de crear corriente. Entonces, demos énfasis en lo siguiente. El campo magnético de un imán es creada por, o sea, el campo magnético, el campo magnético es el que permite crear la corriente. Vamos a poner aquí, vamos a poner aquí un énfasis. Vamos a poner un asterisco de énfasis. El campo magnético es el que permite crear corriente. Fíjense muy bien, o sea, el campo magnético que emite ese imán crea corriente. Eso es lo que sucede. Bueno, me autorizamos a borrar esto para continuar la siguiente. O están en otra cosa. ¿Verdad que algunos están en otra cosa? Sí, copiando. Ah, copiando. Ah, bueno, bueno, excelente. Sí, o hay algunos que están haciendo alguna tarea ahorita o que están haciendo, o que están viendo algún video aparte de la clase. No, no, pero. No, no, verdad, no. Verdad, todos estamos centrados en las clases, ¿verdad? Ok. Sí, porque vamos a ejercicios hoy. Recuerden, ahorita vamos a ejercicios. Y yo necesito que presten atención para evaluarles esos ejercicios ahorita. Entonces, presten atención, no estén en otra cosa. Ok, voy a borrar esto. Lo borro y vamos ahora a lo siguiente. Fíjense que pasa esto mismo que ustedes vieron aquí, que el campo magnético podría crear corriente. Resulta que sucede al revés. La corriente puede crear un campo magnético. También sucede eso. La corriente puede crear un campo magnético. Entonces, vamos a poner aquí un apunte para que tengamos esa idea. Idea. La corriente es capaz de crear un campo magnético. De crear un campo magnético. Esto pasa. Digamos que nosotros, por ejemplo, aquí tenemos un cabre de cobre. Aquí una ilustración de un cabre de cobre. Aquí ustedes pueden ver el caso. Bueno, no solo cabre de cobre, sino que puede ser un cabre de aluminio, por ejemplo. Perfectamente. Pero tenemos un conductor. La idea es que aquí tenemos un conductor. O sea, tenemos un, en este caso, un cabre de cobre. Enrollado, así como ustedes, enrollado, así como ustedes aquí. Y así como ustedes aquí. Entonces, fíjense que aquí lo que se hace es fluir corriente. La corriente pasa por todo este conductor. Por todo este conductor. Por todo este cabre. O sea, por todo este cabre pasa la corriente. Por todo este cabre. O sea, la corriente viene, fluye por todo ese cabre hasta llegar a la salida. O sea, da la vuelta aquí como que fuese de forma de tobogán. Da todas esas vueltas. Da todas esas vueltas. Da todas esas vueltas. Todas esas vueltas. Y aquí sale corriente. Entonces, aquí entró corriente y salió corriente. Pero resulta que esa corriente que entró y salió. No dejó algo a su paso. Dejó lo que es un campo magnético. Entonces, se creó un campo magnético. Y aquí estamos viendo ese campo magnético que se está formando. Aquí estamos viendo las líneas de campo. Ese campo magnético que se está formando. Y resulta que eso lo podemos hacer. Ese experimento lo podemos hacer. Perfectamente en un laboratorio. En un laboratorio de colegio, por ejemplo. O en el laboratorio. Pero en las clases generales podemos hacer perfectamente un experimento. Donde fluyamos corriente por un conductor. Con un cabre enrollado. Y vamos a ver que se va a crear un campo magnético. Y ustedes pueden ver aquí el campo magnético que se crea. Aquí lo que se hizo fue tirar unos limadores de hierro. Y entonces los limadores de hierro agarraron la forma del campo magnético. Tal y como están viendo ustedes aquí. Entonces, una corriente que fluye por un conductor. Puede crear un campo magnético. Y este es otro hecho. O sea, este es otro hecho interesante. Dentro de esta área del electromagnetismo. O sea, que la corriente. Cuando fluye por un conductor. Crea un campo magnético. Y aquí lo están viendo. Entonces, continuamos a lo siguiente. Continuamos a lo siguiente. Vean ustedes este ejemplo. Por ejemplo, aquí lo que se hizo. Teníamos una barra. Aquí, bueno. Teníamos un conductor en forma de barra. Es una barra. Como tener una barra metálica. Y aquí teníamos una tabrita. En realidad, lo que hicimos fue aquí. Tirar limadores de hierro. No está ahorita. Y entonces, eventualmente. Luego, lo que hicimos fue fluir corriente. O sea, que fluiría corriente. Por todo lo que era el conductor. Por todo lo que era esta barra. Vienen ustedes. La corriente entra aquí. Sale, sale, va por todos estos lados. Y resulta que como pasó corriente ahí. Esa corriente creó un campo magnético. Y ese campo magnético. Los también ustedes aquí. La forma de ese campo magnético. Vean ustedes. La forma peculiar de ese campo magnético. Que por cierto. El campo magnético varía de forma. Y de tamaño. Y de intensidad. Viene muchísimo. Por ejemplo, ustedes también aquí. Esa forma del campo magnético. Aquí en forma de espirales. Y vean aquí. Como las ligadas de hierro. Que se tiraron. En la tabrita. Formaron. O sea. Hicieron la forma del campo magnético. Ustedes ven aquí. Aquí hicieron. Aquí se hizo la forma del campo magnético. Y bueno. Son fenómenos que pasan en el área. Entonces. Todo eso. Fíjense que todo lo que acabo. De explicarles. Se resume. En lo que conocemos. Como ecuaciones de Maxwell. Fíjense que las ecuaciones de Maxwell. Son un conjunto. De. De fórmulas. O de leyes. Que nos describen. Cómo es el comportamiento. Del campo magnético. Del campo magnético. Y aquí ustedes. Por ejemplo. Pueden ver la ley. De lo que conocemos. Como ley de Gauss. Y ustedes pueden ver. Esa. Esa. Esa ecuación. Aquí medio rara. Que por cierto. No se preocupen. Si bien estas matemáticas. Medio raras. Es matemáticas. Que ve un ingeniero. En su tercer año. Entonces. No se preocupen. No vamos a utilizar nada. De esas matemáticas. Solo los presento. Para que. Para que ustedes conozcan. La ley de. Tenemos la ley de Gauss. Para el magnetismo. Y tenemos estas ecuaciones. Esto lo conocemos. Como un integral de línea. Cerrada. Entonces. Este B. Punto. De A. Le conocemos como. Producto. Punto. Aquí tenemos. La ley de Ampere. La ley de Ampere. Ampere más igual. Y tenemos las ecuaciones. Que es la de Hirin. Y la ley de Farad. De Farad Lenz. En todas estas ecuaciones. Lo que es Hirin. Es el comportamiento. O como se comporta. Un campo magnético. En diferentes circunstancias. Nada más es. Son nada más. Son una serie de ecuaciones. Pero. Lo que no. Me interesa. Estas ecuaciones. Lo que nos dice. Ah. Por cierto. Disculpen por poner esto. Aquí no me he dado cuenta. Que quedó aquí. Perdón. No me he dado cuenta. Que había quedado. Semienmente. Lo había puesto. ¿Quién dice? ¿Se me está entendido? ¿Ah? Está perfecto. Se me está entendido. No. Disculpen. No. O sea. Es que. Hay alguien que también. Se sienta ofendido. Hay alguien que lo mejor. Tenga un familiar. Estudando de derecho. O que quiera estudiar derecho. Después de salirse. Fíjense. Yo lo puse. Cuando estaba haciendo la presentación. Pero. O sea. Me dije. Yo. Lo voy a poner ahorita. Pero lo voy a quitar. Cuando esté. Pero ahorita. Hasta ahorita. Me fijo. Que no lo quité. Pues. Ok. Entonces. Vamos a ver. Lo que nos dicen. Las ecuaciones de Maxwell. Fíjense. Muy bien. Las ecuaciones de Maxwell. Las aplicamos. En reología. Y nos dicen muchísimo. Y de hecho. Las aplicamos. Tanto en el entorno. Que nos ayuda a explicar. Por qué funciona. Por qué el equipo funciona. De cierta manera. Lo primero que nos dicen. Las ecuaciones de Maxwell. Es que la corriente. Creada por inducción magnética. Fíjense. Muy bien. Corriente por inducción magnética. Es esta corriente. Que ustedes creen. Cuando ustedes pasan un imán. Por un conductor. Eso le llamamos corriente de inducción magnética. Recuerden. Esto. Es corriente de inducción magnética. Recuerden. Corriente de inducción. Magnética. Corriente creada por un campo magnético. Vamos a ver. Corriente de inducción. Magnética. Es corriente. Creada. Por un campo magnético. Así como ustedes están viendo aquí. Ustedes aquí. Recuerden. Aquí están viendo un imán. Ese imán emite un campo magnético. Y crea corriente. Esa corriente le llamamos corriente de inducción magnética. Entonces. ¿Qué es lo que nos dice entonces? Retomando aquí. Lo que nos dice. Lo primero que nos dice la ecuación de Maxwell. Es que la corriente creada por un inducción magnética. Aumenta. Si aumenta la intensidad del campo magnético del imán. ¿A qué me refiero con esto? Vaya. Digamos que. No sé si nosotros sabemos. Comprendemos bien la diferencia. De lo que es la intensidad del campo de un imán. No sé. Vamos a ver. Les voy a compartir unas imágenes de Google. Para ver si encuentro alguna imagen interesante. De un momentito. Nada más. Vamos a ver. Qué imagen interesante podemos sacar en Google. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué nos. Cómo nos puede dar Google para explicar esto. Aquí está. Me gusta mucho esta. Esta ilustración. No sé si logran ver el navegador. Sí. Sí. Ok. Ustedes pueden ver aquí un montón de imanes con. Que varían de forma. Sí. Sí. Confirmamos eso. Vaya. Pregunta para todos. Porque. Yo. Asumo de que ustedes ya saben. Ustedes han visto un imán. Han tocado alguna vez un imán. Y saben lo que pasa con ustedes. Hacer con un objeto metálico un imán. Pregunta. Ven este imán. Necesito aquí muy chiquito. Pon este imán aquí muy pequeño. No. Sí. Y ven este imán grandote. Sí. ¿Cuál imán cree usted que es más fuerte? ¿Cuál imán cree usted que puede jalar? ¿Cómo ha facilitado un objeto metálico pesado? Grande. Grande, ¿verdad? Eso. Sí. Exacto. ¿Por qué? Porque este tipo de imán emitía una intensidad de campo magnético más fuerte. Que estima chiquito. Entonces. Eso es a lo que se refiere a la ley de Maxwell. Voy a retomar otra vez la presentación. ¿Logramos ver la presentación en pantalla? Entonces. Lo que nos dice. Es que la corriente. Creada por la inducción magnética. Aumenta. Se aumenta la intensidad del campo magnético del imán. Es decir. Que va a aumentar. Se aumenta la fuerza. O sea. Si ese imán es más potente. Eso es básicamente lo que nos dice. Mientras más potente sea el imán. Este puede crear una corriente mayor. Eso es básicamente lo que nos dice. Entonces. Vamos a ver. Mientras. Más potente sea el imán. Más potente. Por favor. Micrófonos. Está encendido. Michael. Ok. Entonces. Mientras más potente sea el imán. Perdón. Me distraje. Mientras más potente sea el imán. Mientras más potente. Sea el imán. Mientras más potente. Mientras más potente. Mientras más potente. Sea el imán. Más potente va a ser la Corriente de inducción creada Eso es lo que nos dice Lo otro que nos dice es que La corriente creada por inducción magnética Aumenta, se aumenta la Cantidad de vueltas del conductor y disminuye La cantidad de vueltas del conductor, ¿Qué significa todo esto? Ven ustedes La corriente creada por inducción magnética Aumenta, se aumenta La cantidad de vueltas del conductor y disminuye La cantidad de vueltas del conductor, ¿Qué significa Esto? Voy a ir al ejemplo anterior a una imagen anterior y aquí vamos a ver y aquí nosotros podemos ver lo siguiente, tenemos nuestro que emite un campo magnético y podemos ver que el conductor tiene vueltas contemos cuantas vueltas cuentan ustedes, cuantas vueltas identifican 1, 2, 3, 4 5 5 vueltas, ¿correcto? 5 vueltas, aquí cuantas vueltas las identifican ¿cuantas vueltas identifican aquí en la otra? lo mismo lo mismo, sí exactamente, entonces lo que nos dice la otra, lo que nos dice esto segundo es que mientras más vueltas tenga ese conductor más va a aumentar esa corriente, o sea que esa corriente va a ser mayor, y pregunta ¿qué pasa si la corriente es mayor? ¿qué cree usted que pasa con el voltaje? ¿qué pasa con el voltaje? pregunto ¿qué pasa con el voltaje si el voltaje es mayor? con la corriente es mayor el voltaje aumenta correcto, exactamente entonces básicamente lo que nos dice es esto esto es lo que nos dice la la segunda sección ¿qué pasa con el voltaje? ¿qué pasa con el voltaje? ¿qué pasa con el voltaje? al ser demasiadas vueltas no sería lo contrario más bien, o sea el voltaje disminuiría por el por el por la cantidad que recorrería no sé no, no, porque todo porque cada cada vuelta aumenta o sea, cada vuelta es un potenciador del voltaje o sea sí, pareciera que tuviera sentido ¿verdad? pero porque es más recorrido entonces uno asume ok es más recorrido que pierda entonces se disminuye no, no, en realidad no mientras más vueltas tenga más va a aumentar ese voltaje eso es lo que va a terminar pasando o sea, que mientras más aumente ese voltaje perdón mientras más aumente la cantidad de vueltas más va a aumentar ese voltaje porque es que o sea, es lo que está creando porque es que el conductor o sea la cantidad de vueltas es lo que crea el conductor es lo que ve la cantidad de vueltas es lo que termina creando esa corriente o sea, esa corriente y voltaje es lo que lo termina creando entonces no va a afectar pero si es una muy buena observación pero por lo menos con la manera en que se origina esa corriente no va a afectar vamos a ver lo siguiente es que la intensidad de un campo magnético creada por una corriente aumenta si aumenta la corriente o sea vean ustedes lo que nos dice aquí la intensidad de un campo magnético creada por una corriente aumenta o sea que la intensidad va a aumentar si aumenta la corriente esto es algo que aplicamos bastante resonancia esto no lo vamos a aplicar ahorita en esta clase pero si lo vamos a aplicar cuando vayamos por un tema de resonancia magnética esto lo vemos en resonancia magnética esto aplica muchísimo en resonancia magnética lo aplicamos en no lo aplicamos en resonancia magnética ok preguntas con esto preguntas con todo esto una pregunta no le todo bien todo bien ok ok borra aquí vamos a lo siguiente ahora tenemos los siguientes aparatos tenemos lo que llamamos un transformador fíjense que un transformador es un aparato que toma muchísimo en cuenta las ecuaciones de Maxwell o sea quien diseñaron tomaron en cuenta las ecuaciones de Maxwell para regular lo que es el voltaje y corriente para regular lo que es el voltaje y corriente estos transformadores nosotros tenemos estos elementos o sea estos aparatos dentro del generador de alto voltaje de una sala de reología para regular el voltaje que llegue a la ENEP y para que podamos ajustar el voltaje a lo que necesita el equipo entonces lo que nos va a ayudar estos transformadores es a regular voltaje es básicamente lo que nos ayuda regular voltaje y corriente entonces los transformadores vamos a ver los transformadores regulan voltaje y corriente entonces tomen en cuenta eso que nos va a ayudar a regular eso voltaje y corriente porque es muy importante esto porque fíjense que resulta que el ENEP por ejemplo ¿alguien sabe más o menos cuánto es el voltaje que tira el ENEP? ¿alguien más o menos tiene ese dato? ¿cuánto es el voltaje más o menos que manda el ENEP a las instalaciones? ¿alguien tiene ese dato? no, Lee eso no han de robar también ¿ah? han de robarlo no me digan que ustedes roban el electricín porque no saben ese dato ¿cuánto es el voltaje que manda el ENEP a las casas? vamos a ver 120, 110 no va ¿ah? eso es lo que manda y eso es lo que le llega por ejemplo a una instalación de terrología le manda 220 pero resulta que mi equipo de rayos X no puede operar con 220 ese voltaje es muy bajo entonces tenemos estos transformadores porque estos transformadores me ayudan a aumentar el voltaje mejor dicho a regular el voltaje para que me sea útil para operar con el equipo de terrología entonces vamos a bueno tenemos estos transformadores dentro del equipo y vamos a ver precisamente cómo funciona vamos a ver cómo funciona bueno aquí podemos ver los transformadores esto mismo esta misma ilustración aquí la podemos ver en ustedes como esta de aquí como es también esta misma de aquí en ustedes esta vean y esta de aquí y podemos ver cómo son estos transformadores ya dentro del equipo ahora vamos a hacer esto fíjense muy bien lo que vamos a ver ahorita es cómo funcionan esos transformadores tenemos 15 minutos en 15 minutos hacemos eso en 15 minutos y si me regalan 5 minutos no, no, no creo que necesitemos 5 minutos después de la clase entonces fíjense muy bien el transformador funciona matemáticamente funciona con esta relación o sea matemáticamente esta relación lo explica muy bien cómo funciona el transformador y aquí tenemos una expresión de cómo cómo es todo ese proceso fíjense muy bien lo que pasa es esto viene y aquí lo que llega es corriente a esta alambre enrollado la vamos a conocer como bobina primaria vean ustedes esta alambre enrollado que ustedes ven aquí la vamos a conocer como bobina primaria y lo que va a pasar y lo que va a pasar es que llega corriente aquí esta corriente que llega aquí justamente la corriente que llega del ENE o sea que manda el ENE llega a la bobina primaria y entonces la corriente pasa por todo esto por todas estas vueltas por todo esto por todo esto o sea empieza a dar vueltas aquí empieza a dar vueltas o sea empieza a dar todas estas vueltas y así da todas estas vueltas hasta que sale y pregunto que creen ustedes que pasa cuando la corriente se pone a dar vueltas por ese conductor va disminuyendo el voltaje supongo no que pasa según lo que acabamos de ver ahorita lo contrario aumentaría no no pero o sea que pasa cuando la corriente se pone a dar vueltas por todo este conductor creo un campo ajá dígame dígame creo un que campo magnético exactamente eso es lo que pasa lo que va a pasar es que esa corriente que se puso que pasó por aquí va a crear un campo magnético y aquí está o sea el campo magnético se está creando aquí y pasa por todo esto ustedes pasa por todo esto pasa por todo esto pasa por todo esto perdón pasa por todo esto y pregunta ven ustedes aquí que pasa aquí cuando un campo magnético pasa en medio de un conductor así como también ustedes aquí están viendo otro alambre están viendo otro alambre de cobre que pasa cuando tenemos un campo magnético que pasa en medio de ese alambre de cobre que se forma ahí vamos a ver va a producir más energía va a producir más energía no energía la palabra energía no es la palabra correcta es mortal sí, pero sobre todo corriente, exactamente, eso es lo que va a salir aquí, cuando ustedes ven este campo homéntico pasando, o sea, este campo homéntico que se formó aquí va a pasar, y va a pasar ahora por este otro cable enrollado, y lo que se va a terminar creando es corriente, entonces viene se forma toda esa corriente y se forma voy a ponerlo aquí de otro color se forma esa corriente, y entonces la corriente termina saliendo por acá ven ustedes, termina saliendo por aquí y aquí lo que sale es corriente pero vean ustedes como aquí cambia a propósito la cantidad vean ustedes como aumenta aquí la cantidad de vueltas ¿qué nos dijo el enunciado anteriormente con la cantidad de vueltas del conductor? ¿qué nos decían? ¿qué nos decían? entre mayor vueltas, mayor voltaje exactamente, entonces es lo que va a suceder como aquí ustedes ven que hay una mayor cantidad de vueltas el voltaje de esta corriente que sale va a ser más alto que el voltaje que había entrado aquí entonces esto nos va a ayudar muchísimo porque nos va a estar ayudando a ajustar un voltaje de acuerdo a lo que necesitamos para el equipo por eso es que el transformador es útil porque nos ayuda a tomar un voltaje bajo que es el que manda el ENE ya convertido en un voltaje alto que es el que necesitamos nosotros para la instalación de horrología entonces ven ustedes como aumenta el voltaje aquí tenemos un voltaje y aquí tenemos un voltaje más alto entonces recuerden la terminología fíjense muy bien la terminología que vamos a utilizar aquí es esto bobina primaria es la bobina es donde entra la corriente bobina secundaria es donde sale la corriente esta N y esta sub P que ustedes ven aquí es el número de vueltas que tiene la bobina primaria NS es el número de vueltas que tiene la bobina secundaria este BP es el voltaje que entra y este BP es el voltaje que sale ¿estamos de acuerdo todos con esas unidades? ¿captamos las unidades? ¿sí? sí ok estamos todos entendidos con las unidades y vamos en primer ejercicio vamos a ver vamos en primer ejercicio y vamos con el primer ejercicio si en la bobina primaria llega un voltaje de 220 voltios o sea que aquí está entrando 220 voltios ven ustedes nuestra bobina primaria 220 voltios y esta tiene un total de 500 espirales aquí nos dice 500 espirales esta tiene 500 espirales bobina principal 500 espirales y cuando me arriesgo espirales vuelta o sea la cantidad de vueltas aquí cantidad de vueltas o sea nos dice que esta tiene 500 vueltas o sea 500 espirales ¿cuánto será el voltaje de salida en la bobina secundaria si esta tiene 700 espirales? y esta aquí nos dice 700 espirales 700 espirales entonces ¿cómo hacemos esto? identifiquemos primero las variables vamos a ver recuerden la ecuación aquí está la ecuación recuerden esto bs que es bs voltaje secundario es decir voltaje que sale bp voltaje que entra ns número de vueltas de la bobina secundaria np número de vueltas de la bobina entrante recuerden vamos a ver otra vez otra vez para todos voltaje que sale voltaje que sale voltaje que entra número de vueltas de la bobina secundaria y número de vueltas y número de vueltas de la bobina primaria de la bobina de la bobina de la bobina primaria listo tomémoslo bueno no sería muy bien ahí número de vueltas de la bobina primaria vamos a tomar número de vueltas número de vueltas la bobina primaria ok listo aquí está el dato por favor para que sepamos a lo que se refiere cada dolor tomé la captura de pantalla y me autorizan a borrar todo esto ¿qué bulla están haciendo? ¿quién está haciendo bulla? Astrid lo siento Liga ok entonces ¿me autoriza borrar esto y volver a la anterior? Lili ok Lili listo entonces vamos entonces con el ejercicio identifiquemos 220 voltios dice que la bobina primaria llega con un voltaje de 220 voltios entonces 220 voltios va a ser el voltaje principal o sea BP porque es el voltaje que entra y dice que la bobina primaria llega con un voltaje de 220 y esta tiene un total de 500 espirales o sea que la bobina primaria tiene 500 espirales o sea NP va a ser 500 espirales o sea 500 o sea lo vamos a representar como NP y cuánto nos pregunta cuánto será el voltaje de salida entonces como nos pregunta voltaje de salida BS voltaje de salida y dice que la bobina secundaria es decir la bobina esta bobina tiene 700 espirales ok NS recuerden bobina secundaria aquí está 700 entonces ¿qué vamos a hacer ahora? lo que vamos a hacer aquí permita un momentito que aquí tengo un momentito no me había dado cuenta ahí está entonces bueno entonces aquí tenemos la ecuación recuerden cómo es la relación que nos dice tenemos nuestra relación aquí voltaje secundario BS entre voltaje primario BP es igual a número de voltas secundarias de la bobina secundaria entre el número de voltas de la bobina primaria pregunta ¿qué tengo que despejar aquí? para BS ¿correcto? ¿qué hago para despejar para BS? en esta ecuación BP BP está dividiendo va a pasar a multiplicar después de la igualdad correcto entonces aquí ya tenemos la ecuación ya despejada y simplemente tomamos los datos 220 voltios ahí está lo enchuto aquí dentro de la ecuación número de voltas secundarias aquí está 700 lo multiplico por 220 entre 500 que es el número de voltas primarias y ahí está hago la operación y confirmamos a todo el etaje 308 voltios ¿todos? ¿absolutamente todos? sí, sí listo 308 voltios eso es lo que da entonces vean una cosa interesante vean cómo el voltaje aumenta de 220 voltios a 308 voltios con el simple hecho de que esta otra bobina secundaria tenga una mayor cantidad de voltas que la primaria bueno ¿le damos otro ejercicio? damos otro vamos a ver cuánto tiempo nos queda 4 minutos sí un ejercicio de 4 minutos damos el siguiente si en la bobina primaria hay un voltaje de 220 voltios y esta tiene un total de 500 espirales y aquí está voltaje de entrada bobina de entrada 500 espirales ¿cuánto será el voltaje de salida en la bobina secundaria si esta tiene 3000 espirales? entonces voltaje de salida 3000 espirales aquí está comencemos voltaje primaria voltaje que entra 220 voltios 220 voltios voltaje secundaria es lo que me piden porque ustedes pueden ver aquí cuánto será el voltaje de salida en la bobina secundaria aquí está voltaje secundaria o sea voltaje salida bueno voltaje salida NP aquí está 500 aquí me dice 500 voltios y la bobina primaria tiene un total de 500 voltios y veamos aquí aquí vemos NS que es bobinas secundarias es decir bobinas secundarias tiene 3000 espirales aquí está 3000 espirales entonces vengo yo y lo mismo tengo mi ecuación aquí despejo para lo que es la bobina secundaria y veo que lo que me está estorbando la bobina bueno perdón lo despejo para lo que es el voltaje de salida aquí está voltaje de salida despejo para voltaje de salida pero veo que lo que me está estorbando es el voltaje de entrada entonces simplemente como está viviendo lo mando a multiplicar y aquí tengo yo mi voltaje de salida voltaje de salida va a ser igual a voltaje primario por número de vueltas de la bobina secundaria entre el número de vueltas de la bobina primaria hago yo aquí tengo los valores entonces tendría 220 por 3000 entre 500 y esto me haría igual a 3320 voltios y este sería el resultado vean ustedes aquí el voltaje como aumenta muchísimo el voltaje estamos ahora en 1320 voltios vean como aumentó el voltaje aumentó bastante de 220 aumentó a 1320 vean aquí fíjense muy bien que este aquí este ejercicio trae exactamente la misma cantidad de bobina o sea la misma cantidad de voltaje entrada y la misma cantidad de cantidad de vueltas en la bobina primaria pero vean aquí que lo que cambia es la cantidad de vueltas en la bobina secundaria vean como aumenta el voltaje entonces pregunta para todos ¿qué conclusión podemos dar al respecto? ¿qué conclusión podemos dar? entre más vueltas hasta el espiral secundaria y más voltaje correcto ahí está perfecto muy bien mientras más vueltas tenga la espiral secundaria más mayor más aumenta el voltaje ¿listo? excelente buena conclusión y listo terminamos por hoy nos vemos mañana nuevamente nos veremos mañana y listo pasen vamos ah no la lista perdón la lista la paso rápido le escucho estos ejercicios van a leer en el examen del viernes ¿va? sí es tema de la primera unidad es tema de la primera unidad este es el último tema de la primera unidad ok solo déjeme ver no lo que voy a hacer es tomarle foto a todos los que están aquí a todos los que están aquí a la última foto a la lista de asistencia porque ya tengo yo que ir a la siguiente clase entonces déjenme solo le tomo la foto todos los que están aquí presentes y paso la lista con esto Lick una pregunta siempre se va a buscar la variante secundaria no ¿verdad? sí por lo menos con lo que hemos visto ahorita sí ok vamos a ver hay dos Michael aquí ¿verdad? es el mismo Lick solo que uno lo uso para hablar y otro solo para ver ok listo listo todos estamos servidos nos vemos mañana para terminar sí nos vamos a ver mañana para terminar este tema listo feliz noche a todos gracias Lick igual feliz noche Lick buenas noches gracias Lick gracias Lick gracias Lick gracias Lick gracias Lick gracias Lick